Dame tu mano y súbete, no hay mucho tiempo que perder He decidido secuestrarte y llevarte allá otra vez Olvida el juicio y el deber y aunque la casa esté al revés Dame un minuto para hablarte como un hombre a una mujer Quisiera vestirte en la piel de mis brazos y así derretirnos con nuestra canción Quisiera mojarme en la lluvia contigo y descalzos de amor Quisiera asombrarte con una caricia que venga del centro de mi corazón Quisiera entregarte mi risa y quedarnos descalzos de amor No me detengas otra vez buscando excusas al placer Para el amor siempre hay momentos sin horarios que atender Cierra los ojos de una vez para que vuelvas como ayer Al mundo mágico en que somos tú la reina y yo el rey Quisiera vestirte en la piel de mis brazos y así derretirnos con nuestra canción Quisiera mojarme en la lluvia contigo y descalzos de amor Quisiera asombrarte con una caricia que venga del centro de mi corazón Quisiera entregarte mi risa y quedarnos descalzos de amor Descalzos de amor Vuelve a darle el amor el lugar que merece en tu vida Vuelve a darle color al barniz de tus noches y tus días Quisiera vestirte en la piel de mis brazos y así derretirnos con nuestra canción Quisiera mojarme en la lluvia contigo y descalzos de amor Quisiera asombrarte con una caricia que venga del centro de mi corazón Quisiera entregarte mi risa y quedarnos descalzos de amor Descalzos de amor